¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 35 de la telenovela turca Mujer. ¡Comencemos! El capítulo de hoy comienza con Bajar. Ella saluda a su madre y le pregunta qué le han dicho sobre Ember. Hatice responde que no le han dado mayor información, solo que él se encuentra en el quirófano. Bajar le dice que Ember estaba con unos amigos cenando. Seguro ellos saben qué fue lo que ocurrió. Hatice le dice que Ember está solo y no hay diferencia si estaba con alguien o no. Bajar dice que solo pensó que eso podría ayudar. Sirín enojada le dice a Bajar que por supuesto todo debe tratarse de ella y sus hijos. Todo es su culpa por llevarse a su padre como niñero, quien arriesgó su vida para cuidarla. ¿Por qué actuó como si estuviera muy preocupada? Seida le grita que se calle. Bajar le pide a Seida que no grite y hace caso omiso a los comentarios de Sirín. Bajar le dice a Hatice que mejor tomen asiento. Ella le dice que se tranquilice, pues nada malo le pasará a su padre. Sirín la escucha, se acerca a ella y le grita que no es su padre y no la haga enfadar más de lo que ya está. Ella le ordena a Bajar que se largue del hospital. Bajar pide disculpas y solo dice que fue sin intención. Sirín se aleja y se sienta en otra silla. Doruk y Nisan se acercan a Hatice. Ella los abraza y les dice que su abuelo estará bien. Hatice dice que irá a preguntar de nuevo por el estado de Ember. Todos toman asiento y Bajar les pide que sean tolerantes. Lo único que pueden hacer por ahora es apoyar a su madre. Seida mira a Sirín y le dice a Bajar que esa mujer ahora está discutiendo con su madre. Parece que no se preocupa por nadie nunca. Hatice se aleja de Sirín y sus nietos van hacia ella de nuevo y la abrazan mientras intentan consolarla. Bajar les dice a todos que saldrá a tomar un poco de aire y los niños vuelven con Yelis y Seida. Sirín se sienta una vez más al lado de Hatice. Leven le entrega a Sirín una bolsa con las pertenencias de Ember. Sirín se las da a Hatice quien toma las gafas de su esposo y comienza a llorar. Sirín abraza a su madre. Unos minutos después la doctora Yale llega y abraza a Hatice. Ella le dice que habló con el doctor y la cirugía que está teniendo en Ber es un bypass, pues sufrió un infarto. Tuvieron suerte pues el mejor cirujano del hospital se encontraba en el momento en el que él llegó y ahora lo está operando. Hatice muy triste dice que está bien. Yale le dice a Hatice que es la mayor de la familia y por eso tiene que ser más fuerte que todos. Yale le pide a Yelis que llame a Bajar, pues tiene noticias y necesita hablar con ella. Yelis busca a Bajar, quien se encuentra con Arif y le dice que la doctora Yale la necesita. Bajar entra y saluda a Yale. La doctora le dice que aunque Ember está en el quirófano, les pide que no se preocupen, pues todo estará bien. Sin embargo, piensa que debería llevar a sus hijos a casa. Bajar responde que ella no se moverá del hospital hasta tener noticias. Arif dice que él llevará a los niños a la casa. Yale dice que entonces ella llevará a Bajar cuando Ember salga de cirugía. Bajar les agradece. Arif se va con los niños y los demás van a la cafetería del hospital. Por otro lado, Alp llega tarde en la noche a casa de Swat, quien se encuentra durmiendo. Pero despierta al escuchar los gritos de Alp exigiendo que lo dejen entrar. Alp entra rápidamente a la habitación de Swat y le ordena a la empleada que se encierra en su cuarto. Alp, muy enfadado, toma del cuello a Swat y le dice que es suficiente. Envía a sus hombres armados a perseguirlo. ¿Acaso quería matar a un hombre inocente o quería matarlo a él? Swat le dice que lo único que quería era asustar a ese hombre, no matarlo. Alp le dice que así no quisiera lo hizo, pues ese hombre tuvo un infarto y no sabe si aún siga con vida o no. Swat, casi ahogado, le pide que se sienten a hablar. Alp lo suelta y le dice que por supuesto hablarán. Ya llamó a Piril para que vaya y se entere de todo. Swat lo detiene y le dice que eso solo hará sentir incómoda a Piril. Si lo hizo, fue para protegerlo. Piril está enterada de lo que él hace y es mejor que piense bien las cosas porque así no va a lograr ayudar a nadie. Alp le dice que eso ya lo verán. Él le dice que lo espera en la sala de inmediato. La escena cambia a Arif. Él está en el apartamento de Bajar llevando a los niños a dormir. Nisan le pide que los despierte si tiene alguna noticia y él responde que está bien. Arif recibe un mensaje de texto de Bajar preguntando si sus hijos ya se durmieron. Él les pide que se acuesten ahora o si no, su madre se enfadará con él. Arif acuesta a los niños en la cama y les dice que él estará en la sala por si lo necesitan. Nisan le hace prometer de nuevo a Arif que les avisará tan pronto sepa algo. Él le dice que sí y cierra la puerta. Nisan abraza a Doruk y le dice que su abuelo se recuperará. Volvemos al hospital. Todas están sentadas alrededor de una mesa y Jatice sigue mirando las pertenencias de Ember. Bajar le pide que se las deje ver también. Ella abre la bolsa y muy triste mira cada una de las pertenencias. Bajar pregunta por qué no está allí su celular. Sirin se asusta al escuchar esto y Jatice dice que pudo haberlo botado antes de llegar al hospital. Seida le dice a Yeliz al oído que espera que Sarp no lo haya tomado, pero Yeliz dice que es lo más probable. Sirin les dice a todas que la vida de su padre corre peligro, así que será mejor que se olviden del teléfono. Bajar le dice que cuando él despierte seguro preguntará por su teléfono y por eso fue que preguntó. Seida le pide a Bajar que mejor se olvide del celular. Bajar dice que no lo hará, pues debe regresárselo a Ember en cuanto despierte. Bajar toma su teléfono para marcar al teléfono de Ember. Seida y Yeliz le dicen que tal vez no sea buena idea marcar a esta hora, pues cualquier persona lo pudo haber tomado. Bajar les dice que precisamente si se le cayó y lo perdió, la persona que lo tomó debe esperar para regresarlo. Todas se miran entre sí muy asustadas, pues saben que el teléfono debe estar en manos de Sarp. Bajar marca el celular de Ember. Sarp está hablando en la sala con Piril y Swat y el teléfono comienza a sonar. Él lo saca de su bolsillo y ve que es una llamada de Bajar. Sarp está asombrado al ver el nombre y Piril se da cuenta. Él se levanta y contesta la llamada, pero quien está al teléfono es Seida. Ella le dice que su nombre es Bajar. Es vecina de Ember y quisiera saber si le pueden regresar el teléfono. Sarp se siente algo decepcionado y dice que sí lo devolverá. Seida le pregunta si acaso conoce al señor Ember. Sarp responde que sí y le dice que llevará el teléfono al hospital. Seida dice que está bien y cuelga la llamada. Piril le pregunta a Alp qué sucede. Él llora y dice que solo se trataba de una vecina de Ember, pero pensó que era otra persona. Piril se siente aliviada y lo abraza. Alp le dice a Piril que ya escuchó lo que su padre hizo. Las cosas se han complicado y por eso quiere preguntarle algo importante. Y tiene hasta mañana para darle una respuesta. Piril lo mira asustada y Alp le dice que quiere comenzar una nueva etapa en sus vidas y tendrá que elegir entre su padre Swat o él. Swat se levanta enojado y le dice a Alp que no le puede pedir algo así a su hija. Alp lo interrumpe y les dice que desde ahora Piril solo puede ser hija de Swat o su esposa, pero no ambas. Swat le pide a Piril que no permita que la manipulen de esta manera. Ella es su única hija y si se va se quedará solo. Además son familia, en cambio Alp no. Él nunca se ha preocupado por ella y no le importa. Alp le recuerda a su esposa que solo tiene hasta mañana para decidir, pero Piril le dice que no es necesario esperar tanto. Ella le dice que quiere estar con él, con su esposo y lo estará hasta el día que muera. No dejará que nada lo separe. Piril deja a su padre y se va con Alp. Swat a lo lejos le grita a su hija que está cometiendo una gran equivocación y volverá suplicando para que la acepte de nuevo en su casa. Piril y Alp van en el auto. Piril le dice que sabe que están en una situación difícil, pero lo superarán juntos como ya lo han hecho antes. Alp detiene el auto y llora. Piril le dice que sabe que ver al nombre de bajar en ese celular lo afectó, pero tienen que seguir adelante. Alp la mira y le dice que en ese momento pensó que le daría un infarto. Él le dice a Piril que no sabe qué haría sin ella y sin su apoyo. Piril lo mira y le dice que necesita pedirle solo una cosa, y es que se vayan de allí lo más pronto posible. Deben dejar atrás a todas las personas que les hacen daño y comenzar de nuevo en otro lugar. Alp sonríe y le dice que tiene razón. Eso es lo que deben hacer. Piril sonríe y le agradece. El capítulo acaba con bajar. Ella se despide de Seida y Yelis ya que ellas deben ir al taller para trabajar y terminar el pedido que Ember debe entregar mañana. Hatice le pregunta a Bajar por qué están trabajando de noche. Bajar le explica cómo están trabajando ahora entre todos y en las noches. Sirin le dice que ahora ya saben por qué su padre sufrió ese infarto. Estaba cansado de trabajar de esa manera. Ella le ordena a Bajar que no la ignore y le dice que escuche muy bien. Si esto sucedió fue por su culpa. Su padre se esfuerza demasiado y hace hasta lo imposible para que ni a ella ni a sus hijos les falte nada. Yale le dice a Sirin que con todo lo que pasó era inevitable que esto sucediera. Hatice le pregunta a qué se refiere. Yale les dice que Sirin es la verdadera causa. Ella les ha hecho mucho daño y le recomienda a Hatice que vaya a consulta médica pues ya ha acumulado bastante estrés. Sirin no dice nada y ya le se levanta para ir a preguntar cómo va la cirugía. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestros próximos videos. Gracias.